Con el auspicio de ICC, Ingeniería y Construcción Copayacu, presentamos Último Minuto. Hola, ¿cómo están? Integrantes del colectivo de defensa del medio ambiente de Atacama solicitan al gobierno regional soluciones concretas a la problemática en la baja del caudal del río Copiapó. Ya han reunido más de 15.000 firmas electrónicas de la comunidad apoyando esta petición. Nosotros nos dimos plazo el mes de febrero para terminar el proceso de firmas digitales y el proceso de firmas directas para entregar esta carta en la moneda junto con representantes de las organizaciones sociales de la región a fin de que haya un pronunciamiento del gobierno nacional frente a este tema que es un tema muy sentido por la comunidad. Una de las causas de que el río ocurra todo este problema es por el exceso de derechos de agua que se entregaron más de 20.000 litros y en el caudal entra apenas 3.500. Entonces hay una descompensación y el Estado tiene que intervenir y tiene que tratar de buscar una solución. Exigir la fiscalización a la DGA y la intervención de la Junta de Vigilancia del Río. O sea, esperamos que la DGA traiga un interventor a la Junta de Vigilancia del Río porque la distribución de los derechos de agua no está siendo adecuada. Un apoyo que también viene desde el Consejo Municipal de Copiapó que también solicita que el alcalde se haga presente con algunas alternativas de solución a esta problemática que está afectando al caudal del río Copiapó. Es lo que podemos contarles en una información de Último Minuto para Atacama Viva. Último Minuto fue presentado por ICC Ingeniería y Construcción Copiapó. ¡Gracias!